Le decía que nuestros alumnos ya han pasado, digamos, por una primera fase en la cual han desarrollado un enfoque metodológico que parte de la cátedra y han logrado resultados realmente extraordinarios dentro de esta línea. Usted me decía que el alumno necesita filosofía. ¿Qué es eso? ¿Cómo lo ve usted? Yo entiendo más que una información filosófica, una cultura filosófica, más que una actitud filosófica ante la vida. O sea, no ver lo que ya está. O sea, tú vas al colegio, tú te casas, tú haces tu primera reunión, tú haces tu viaje de vos. No, sino eso es ya un esquema producto de algo mucho más profundo. El matrimonio no es un pastel, tiene que cortar y ni es un vestido blanco. Es mucho más profundo. O sea, es la forma de un acto muchísimo más profundo. Entonces, si el alumno ve la arquitectura simplemente como cuartos, como material, como estructura, como función, etcétera, se quedó, porque va a salir solamente una sola cosa. Pero si lo ve como la relación entre el ser humano y su vida, su vida. Porque la vida es mucho más amplia, ¿no? Que comer, y que caminar, y que hacer cosas. Es mucho más amplia. Tiene lo que tú siempre mencionas, trascendencia. Pero hacer entender que la vida es más que respirar, sino que además es una trascendencia, es bien difícil. Cuando el alumno se da cuenta de eso, se da cuenta que no puede hacer un cuarto de servicio de 100 metros cuadrados. ¿Por qué? Me lo impide mi conciencia. Y su sensibilidad. No su sensibilidad. Estoy haciendo un sarcófago. Estoy haciendo un ataúd para alguien que es igual que yo. Es un ser humano igual que yo. Entonces, ese verse en el otro a sí mismo, ese mecanismo empático, es lo que el alumno es lo más difícil de enseñar. Es lo más difícil de enseñar. Sin eso la arquitectura está incompleta. Está completamente incompleta. Es fría. Son edificios. Son calles. Inhumana. Es totalmente inhumana. Es como ganar plata, ¿no? Eso es todo. El dinero es lo que lo guía y no la vida, ¿no? No es lo que es la vida. El hijo, por ejemplo, ¿no? El hijo no es un colegio, ni es vestirlo, ni estudiarlo. Es mucho más. Es muchísimo más, ¿no? Entonces, ese muchísimo más en la arquitectura existe también. Existe. Entonces, cada vez que el alumno agarra un lápiz y traza en un papel blanco o algo, no está trazando un dibujo. Está trazando una imagen que tiene vida, que tiene trascendencia, que tiene cosas, que tiene sentimientos, etc. Y eso se transforma en un lenguaje, ¿no? Un lenguaje que nosotros le llamamos la forma, ¿no? Porque en la forma es el lenguaje con que uno puede expresar sentimientos, ¿no? Así como las notas musicales expresan un sentimiento, los colores expresan un sentimiento, las palabras expresan un sentimiento, la volumetría, la arquitectura expresa un sentimiento. Es eso. Entonces, ¿cómo llegas a eso? Y ese curso es básicamente eso. No te pierdes en el detalle, el clavo, el peralte, el área mínima, el reglamento, que es importante. Pero si a eso le das espíritu y le das alma, lo llenas de sensibilidad, ya es otra cosa, ¿no? Claro. Excelente.